Ya llegamos a nuestro siguiente destino, si señores, ustedes se preguntaron a estos manes donde están, hay arena, una casa que parece de playa, pues si señores estamos en un lugar con playa, seguimos recorriendo la costa y estamos en el siguiente departamento y el último que hay en nuestro país hacia arriba que es La Guajira, nos encontramos ahorita en un pueblo que se llama Palomino, más conocido como el pueblo hippie de Colombia y pues vinimos aquí por una característica, por una actividad en especial que se puede realizar. Pero bueno, ya más adelante les comento bien la actividad, primero les voy a mostrar el hotel que encontramos. Y es que iba a encontrar hotel aquí, encontrar dormida no fue tan sencillo como uno puede llegar a pensar porque en este lugar hay muchísimos hostales, hay muchos hostales, casi todo es en hostales, entonces son piezas compartidas para muchos extranjeros, piezas de 12 personas, de 8 personas y pues la verdad compartirlas para nosotros es complicado pues porque tenemos que editar, porque tenemos que hacer muchas cosas, entonces encontrar una habitación para 4 personas no fue tan sencillo pero la encontramos. Estamos aquí en el hostal Luz de Luna, aquí nos atendieron muy bien, nos explicaron bien todo, aparte tienen piscina que ya ahorita la vamos a estrenar y también aquí uno puede tomar la actividad que vamos a hacer que se llama Tuning. Y por acá les voy a mostrar un poquito como es la cosa aquí en Palomino, tenemos el mapa actualizado año 2024, este es el mapa, nosotros ahorita estamos aquí en la X, esta es la avenida principal, se podría decir que este es el septimazo de acá, por aquí tenemos el río y acá tenemos el mar. Nos dicen que el mar es muy peligroso y que hay que tener cuidado que es mucho más para surfistas y para gente más pro que tanto para bañarse, no, que la verdad que es mejor estarse en la playita parchando y no meterse tanto al mar. Nosotros ahorita estamos acá como les contaba, ahorita nos van a llevar aquí, vamos a bajar todo esto en estos flotadores y vamos a llegar al mar. Y esa es la actividad que tiene Palomino, que lo hace tan conocido y es que el río se junta con el mar y uno puede bajar en flotador en río y terminar en el mar. Es algo muy curioso, muy bonito que queríamos ver, por eso estamos aquí. Pero primero vamos a ir a solucionar la cuestión del almuerzo porque ya está haciendo hambre. Pero antes de todo eso, la persona que está teniendo la cámara en este momento nos va a demostrar sus habilidades de clavadista profesional. No, papá. El señor Cristian González. Estamos trabajando, usted ahorita me dijo. Yo no me pienso meter sin un duelo de quien se meta, aunque sea. Claro, porque eso que me coja de sano no. ¿Tiene una moneda? Hay que hacer algún tipo de duelo. Sí, no, no, ¿cree que cogerlo así es muy injusto para usted? Es una batalla, o sea, ya estoy perdiendo la batalla y así no es. ¿Chisbun papas? Un tío con el dardo, el que haga más puntos se mete. ¿Con uno? Sí. Listo, me gusta. Hombre, ya, te voy a hacer algo. ¿Uno? ¿Puta? ¿Uno lo más fácil? Bueno, pues le informo que cayó en mi trampa porque yo dije en el video, el que haga más puntos se mete. Y si quiere lo puede revisar. Así que creo que perdió. ¿Es en serio? Sí. Por eso yo tres veces la tiré afuera. No le creo nada. Estoy totalmente tranquilo porque yo dije, el que haga más puntos se mete. Muy clarito lo dije, si quieren pueden mirar el video. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Es en serio, se lo juro. Revise el video. Y yo dije, el que haga más puntos se mete. Por eso la tiré tres veces afuera y me estaba sorprendiendo ahora que usted no la metía. Y yo, pero yo, ¿qué hago? ¿Cómo así? ¿Es en serio? Sí, ¿verdad? Voy a revisar el video y si sí, pues me tendré que meter. Chisbun papas. Un tío con el dardo. El que haga más puntos se mete. ¿Con uno? Sí. Listo, me gusta. Y efectivamente, después de revisión de bar, Cristian acaba de ganar. Cuando hay que andar un tramposo, es bueno, solo queda felicitarlo, lo hizo muy bien. Así que me voy a ir a meter. No me dejó, fue re sano. Pero es que uno tiene que aprender a escuchar cuando está con personas como Cristian. En cualquier momento le dicen cualquier cosa. Está buena, la verdad. Sí lo necesitaba también. Así que bueno, ya nos vemos en el almuerzo. Ya salimos de almorzar, no les mostré nada porque fue un almuercito normal, no nos estamos arriesgando con nada. Fue carne, pechuga, con frijolito, con arroz. ¿Qué tal estaba, Cristian? Estaba muy bueno. Y económico sobre todo. Sí, también estaba bien. Valía 15 mil. ¿En serio? Sí, 15 mil valía. Ah, cabrón, yo pensé que valía más. Sí, valía 15 mil y las gaseosas, las aguas a 5 mil. Entonces bien, estuvo muy bien de precio, la verdad. La sopita estaba rara, ¿no? Sí, era como revuelto de varias sopas. Sí. Dijo Crazy que eso era sopa de saldo. Dijo que era sopa de pescado con gallina. Imagínense. Imagínense. Imagínense lo raro que estaba. Sí. Y ahora sí, ya comienza la aventura. Ya nos estamos dirigiendo a dónde inicia el río. El río Palomino, que es el que después va a desemostar en el mar. Ya nos encontramos aquí en la camioneta. Así que nada, solo nos queda divertirnos y pasarla bueno. Por aquí están nuestros guías. Está la señorita Lucy. Por acá tenemos el bacán. Y pues nada, una gran, gran camioneta para que quepan todos. Vamos a recoger a dos personas más y nos vamos. Ya estamos llegando a donde inicia... Nuestra aventura del día de hoy. En el tubing, no es tuning ni touring, sino es tubing. La verdad es que el nombre es un poco complicado decir. Y aquí voy siguiendo en el paso a la Cholis. ¿Cómo vamos, Cholis? Bien, pero está durzando unos balos. Sí, 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 está rudo, ¿no? Toca meterle 4x4. Está selvático. Está selvático y ya llevamos como unos 20 minutos de caminata. Y está haciendo... Ay, miren todas esas hormigas. Y pues está haciendo ártico, ártico calor. Hace mucha humedad también. Pero bueno, apenas lleguemos, esperemos que valga la pena todo este, la caminadita. Y pues obviamente toca llevar aquí nuestro medio de transporte. Nuestra, nuestro flotador. Que hacía a la derecha, miren, por allá lo regañaron. Se iban pasando. Ay, Dios mío, que me caigo tan bien. Pero bueno, creo que ya llegamos, así que vamos a darle. Uy, no, qué calor. Bendito Dios, llegamos, ¿sí ven? La coronamos. Uf, qué lindo está esto. Ya llegamos aquí al río y estoy con el crazy que vamos a pasar al otro lado. Cristian nos dijo que si vamos capas, nosotros dijimos que sí y él ya va allá. Entonces pues el resto es más capas. No, lo que dijimos... Mira, allá está. Lo que dijimos en el bloco anterior. Ya quiere debutar. Sí, no, ya está ahí la mitad. Tengo que ir a rescatarlo. No, 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 no. Tengo que ir a rescatarlo. Dale, dale. Tranquilo. Eso. Será que esa rama me soporta? Ahora sé, ¿no? ¿Cuál? Donde estaba el otro muchacho ahorita. Pero para qué? ¿Para saltar o qué? Para subirme. Uy, la veo re dura, pero pues si tiene capas. Vamos. Eso es. Bien, la está haciendo. Va para arriba. ¿Eso era el truco? Bien, bien. 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 Bien, mortal. Amárrela. Amárrela. Eso va. Y ahora, soltarse y dedicar de pie. Mortal, mortal para atrás. Lo hizo muy bien. Ya comenzamos por aquí a descender, muy tranquilo todo, muy suave, es como un plancito como para dormir, para descansar, para pasarla, bueno, casi no hay rápidos, hay uno que otro donde uno coge medianamente velocidad y ya. Ay, me pegué con una piedra. Ay, es que ahí se pueden estar dando cuenta. No, está como para dormir. Está muy, uy, si no, no está para dormir. Hay momentos donde la piedra usted lo puede acomodar. Lo sorprende. Es que está muy pandito en algunos lugares y en otros está donde, cuando esté donde voy a ver si me tiro, pero por el momento aquí está pandito. Y usted empieza a soñar que le está andando piedra. Y aquí es la de piedra, aquí toca así posición tabla, derechito, templado. Miren, bueno, unos rapidongos, bien, se agradecen, se agradecen, miren, el parcero igual, es el motor de esta navegación. Sí, sí. Eso, bien. Uy, empezó a patear. Sí, sí. Me empezó a patear. Uy, 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 turbulencias. Ay, esos pájaros están re lindos. ¿Cómo va a llamar eso? Una garza. Una garza. Uy, está rasguñando. Nos encallamos, nos encallamos. Te voy a quedar pata. Empújese, empújese. Uy, allá esas muchachas, Dios mío. Bien. Ya nos podemos relajar, Capitán. Sí, sí. Gracias. Se fue. Bien. Se está hondo. Bien, va el crazy clavado. Clavadista profesional. Bien, Noel. Bien. Bien. Yo las tengo puestas ¿Y si se ve chima? Pues, es fruta Se ve antes como feo Ya estamos por aquí en un lugar Como en un estadero por decirlo así Donde venden cerveza, donde venden agua Y donde encontramos esa cuerda donde se va a tirar Ahí, eso Bien De ahí ya me tiré Creo que me solté un poco antes, pero pues da un poquito de miedo Pero no, se siente segura Allá por ejemplo va el crazy Allá va el crazy darle Y ya después de esto nos vamos para la playa Vamos a llegar al mar, más o menos como a las 5 de la tarde Vamos a ver Vamos a ver como le va el crazy Cayó como de cara Así que lo siguiente que van a ver Ya va a ser en la playa Mostrándoles cuando se une este bello río Llamado Palomino Con Uy, que le caen encima Entonces ahorita lo que les voy a mostrar es cuando lleguemos al mar Y donde se une el hermoso río Palomino Con el mar Eso es muy impresionante Ver el cambio de color Llama mucho la atención Y allá está el mar Allá Allá es Acá está el río Y pues allá se une con el mar Desemboca allá Este es el río Palomino Y desemboca allá con el mar El problema es que no podemos ir hasta allá Porque uno nos dicen que aquí es un poco hondo Pues igual podemos ir por el sendero ahí caminando Y llegamos allá al mar Pero pues esto era lo bonito Lo interesante Ver cómo desemboca Además de que este mar está Como se da cuenta Un poco picado Sí se ve Se ve peligroso la verdad Pero bueno Lo logramos Cristian Cristian Páresele uro Nos está mirando Tíresele 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 Mero cangrejo Y ahorita Mira ahí como Como pterodáctilos Llegamos al mar La verdad es que este mar Me pegó una pierda Me pegó una pierda En la pierna Y esta es la orilla Esta es la orilla Miren eso Miren eso Esta es la orilla Y la verdad es que está muy bravo se ve duro pero nos vamos a meter, vamos a derromar como nos vacila, si la vemos muy grave pues nos salimos es que ese era el plan, el plan rio donde desemboca el mar y aquí toca meternos si si quieres hagas un poquito más arriba, mire mire, mire, ay hay piedras, ay me pegó una pierna no le digo que una pedra me pegó en la pierna, si quieres hagas hacia allá donde quieres tiempo para que va a la carca y vaya a su hora, usted se la grababa acá nomás ni mira y ese va a estar muy parado la nadaron uy uy ahí se vio feo, se vio feo se vio que lo pasé un feo a quién? a Johan está dando pero pelea al mar uy no se ve muy peligroso uy no se ve muy peligroso Lo devoró. Uy, este es el mar más bravo al que yo me he metido. Revuelcada, duro. Me pegué en la cabeza re duro. Porque venía una ola y yo me levote por debajo. Y a lo que caí, me metí por debajo. Es que estaba muy panduta. O sea, pega duro, pues mi panda me estrella. Contra el piso había una piedra. Me pegué en la frente duro. Y ya eso me sacó. Me revuelco, bueno. Este es el mar más bravo al que yo me he metido. Esto no se compara a Perú. Muy bravo, ¿no? Ya me di cuenta que no. Cristian mejor no se metió. Mejor no se metió. Porque le hubiera dado mucho sitio. Yo me asusté. Yo me pegué en la cabeza. Yo me pegué en la cabeza. Porque venía una ola y me metí por debajo. Y me resimó la piedra en el piso en la frente. Y me desconcentré y jarte agua. Y yo me paré y ¡pum! Me cayó. Yo vi cuando Johan como que se desconcentró y yo me lo miraba. ¿A dónde está? Uy, no. Delicada la situación en este mar. De razones para surfistas y para observar. Este es plan observar. Para fotos. Porque no hay nadie. O sea, si se dan cuenta, cualquier playa que dejaran de pensar hasta ahora estaría lleno y no hay nadie. Los únicos dos locos somos nosotros. Y listo. Ya regresamos por aquí a nuestro hotel. Ya nos cambiamos. Esta es la pinta del día de hoy. Esta camisa no me la habían visto en ningún video. Me la estoy poniendo hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque no la había visto a la ocasión, la verdad. Y creo que ahorita pega bien. Entonces vamos a ir por ahí primero que todo a comer. Vamos a ir a ver diferentes lugarcitos que hay. Ahí se va sobre la playa. Y nos comentan que esta ciudad es muy fiestera. Es una ciudad muy fiestera. Pero que es una fiesta como muy tipo europea. Porque acá hay muchísimo extranjero. Entonces pues vamos a ir a ver cómo es la cosa. Vamos a ir a ver qué tal es la fiestica. Esperemos que nos vaya muy bien. Ya salimos del hotel y estábamos por aquí caminando. Fuimos a comer. Fuimos a la playa donde encontramos un karaoke. Y Cristian y Andrés se volvieron totalmente locos. Yo la verdad quería buscar cómo es el lugar de la fiesta. Por decirlo así. Porque por lo que he escuchado era una fiesta muy europea. Pero me encontré con todo lo contrario. De pronto es el bar que encontré. Que lo veo la verdad diferente. Que lo veo diferente y es este. Se llama el timbal. Y pues en serio. Veo mucha gente colombiana. O que bailan muy bien. Aparte también aquí dan clases de salsa. Y pues por ahí tenemos al profe. Yo soy el profe. Ese es el profe. Así que así está la cosa más o menos por aquí. En el timbal crazy. ¿Motivado? Se ve bueno. Se ve bueno. Hay harta gente. Hay harta gente. Y donde hay harta gente uno se motiva también a tirar los prohibidos. Hay muchos colombianos. Y entonces porque bailan bien. No se ve mucho gringo. Sí, pues sí hay algunos que tiran como los pasos que les enseñan yo creo. Pero sí hay muchos colombianos también tirando ahí los pasos. Así que vamos a entrar. Vamos a ver qué tal está la cosa. Si está medianamente movido como acá la señora que está andándole. Ahí está bailando. Está bailando muy bien. Ahí está bailando. ¿Bailamos? ¿Bailamos o qué? ¿Bailamos o qué? Ahí ese crazy. Ese crazy es un loco de la vida. El crazy es un loco. Te sabe. Hay que bailar. Vamos a ver cómo nos vaya. Vamos a ir a sacar a una muchacha que está sola y pues tiene como la actitud, vamos a ver como nos va Fue muy decente, me dijo que no sabía bailar, entonces cambió a bailar Vamos a intentarlo, no sé si vamos a hacer el oso porque son mujeres que bailan mucho Voy con el Crazy, contra ellas dos, esperemos que nos digan que sí Ya terminamos de bailar, ¿cómo crees que después? Pues normal, o sea yo tiro lo básico, yo no sé bailar mucho Claro, claro, es que tiramos como Rolls también, tiramos lo normalito Creo que bien, sí, bien, bien, lo importante es como una buena conversación también Si uno no sabe bailar hay que conversar Eso, y mucho calor, sí, mucho calor Una canción nomás y ya estoy subado Sí, complicado Y listo, ya salimos, la verdad no nos demoramos mucho porque pues en sí queríamos ver cómo era la cuestión y ya, ¿no, Crazy? Sí, queríamos ver qué tal era la fiesta Sí, ya, o sea, a ver cómo era y la verdad es que había muchas personas de otros países, muchos extranjeros que bailaban mucho, ¿no? Sí O sea, como que había parte de esa escuela, como que muchos de ellos viven aquí, espere, pongo un flash porque si no, no nos vamos a ver por qué Acá, ya O sea, y pues, oiga, respete de qué estoy hablando Quiere que lo consienta Bonito, ¿no? Sí Y yo conmigo a los perros Entonces, muchos de ellos viven aquí en Palomino desde hace seis Uy, todavía que lo siga consintiendo Pa' que no, pa' que no le hable Muchos de ellos viven aquí en Palomino hace como seis años, o sea Sí, con la que yo bailé me dijo que llevaba bailar Oiga, me mordió Que llevaba bailando seis años, que llevaba bailando, que llevaba bailando seis años y que trabajaba en un hostal Claro, digamos, yo conocí a una chica de Suiza Y ella bailaba mucho, pero demasiado O sea, y es que ahí hay una escuela de bebé y como que ya está ahí, es de las duras Es del grupo Sí, y ella ya había vivido dos meses, se fue y volvió y va a vivir mes y medio Lleva mes y medio y va a vivir pues como otros dos meses Chévere, sí Que les gusta mucho, que es un lugar muy paradisíaco, es mucho de extranjeros Sí, igual, digamos, nosotros pensábamos que toda la cuadra iba a ser mejor dicho Fiesta, gala, lo loco Y no Y no, solo era ese barcito, ¿no? Solo era ese barcito Recomendado si usted quiere venir, es muy tranquilo todo Sí Y algo que me sorprende es que no se baila en pareja Casi, todo lo que es reggaetón, dance, no se baila en pareja Hacen un círculo y todos muestran lo suyo Es que así bailan como en Estados Unidos, ¿no? Sí, claro Como que en Estados Unidos solo es técnico y todos bailan así en, como en... ¿Círculo? En círculo En rondo Así que bueno, la experiencia estuvo bien Sí, sí Y era una experiencia documental, ¿no? Íbamos a enfiestarnos, solo era grabar, a mostrarles y ya Y como que uno conoce a otras personas de otros países Claro, no está acá No le preguntan que la cámara qué Pues no les cuenta Entonces chévere, estuvo chévere por esa parte Ahora sí ya a descansar A descansar porque quién sabe mañana a qué hora nos levantemos Que nos deparen Hay dos cosas que son las que más cansan El agua y el baile Y hoy hicimos las dos Uy, no, y nosotros que nos metimos a ese mar Que mejor dicho nos volvió una Que casi nos mata Dios mío, mañana se viene un día lleno de aventuras Pero por el día de hoy no sería nada más Así que suscríbanse, denle like si gana Andrés Pa que está haciendo así una serie de locos Así que no siendo más Me despido de ustedes Y nos vemos mañana Chao pues ¡Gracias! 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 ¡Gracias!